No, a mí me gusta el guisito, pero tomatico, cebollita, eso es una combinación deliciosa. Sí, guisguiñero es una combinación extraña. Como hay combinaciones peligrosas, ¿no? Sí, ¿cuáles? Claro, por ejemplo, las drogas y las armas es una. Sí, sí, no, horrible. La ignorancia y el poder es otra combinación peligrosa. Sí, sí, es peligroso. La soberbia y el dinero es otra combinación peligrosa. Y la tos y la diarrea. ¡Eso es brutal!